La autoridad ministerial indaga el presunto homicidio del encargado de un anexo en el municipio de Tepeyahualco, al noreste del estado de Puebla. De acuerdo a los primeros reportes extraoficiales, el hoyo exciso era el responsable de un centro de internamiento de alcohólicos y farmacodependientes e intentaba ingresar a una persona con problemas de adicciones. Sin embargo, el sujeto a internar no estaba de acuerdo con quedarse en el anexo, por lo que se resistió y comenzó un violento jaloneo que terminó cuando el individuo, en un afán de librarse del encierro, hirió de muerte al encargado. Al tener conocimiento de los hechos, las corporaciones de seguridad y emergencia locales acudieron al sitio para confirmar el fallecimiento de la persona agredida. Las autoridades dieron inicio a las diligencias correspondientes para afincar las debidas responsabilidades.